Traigo mis juguetes sexuales de mi campaña con plátano melón en mi maleta de mano. ¿Quieren apostar a quién se va a sentir más humillado? Si yo o el señor de seguridad cuando estemos sacando e inspeccionando cada una de las formas y figuras que traigo en esta maleta. Miren qué guapo hombre, no me ha visto. Mi cinturita. ¿Has escuchado esa canción alguna vez? No, no la conozco. Mira lo que trajo. Me encanta. Oh my god. Te amo, te extraño muy. A ti mi niña, welcome to Vogo Trash. ¿Me gustan rechazos contra los amigos? No. ¿No? ¿Son míos ahora? ¿Qué lloro sería? Eso solo se vuelve a hacer cuando lo hago yo. ¿Saben qué Simón y yo? ¿Qué iba a decir? Calzamos el mismo jean. Tenemos la misma talla de jeans. Muy conveniente la verdad. Súper conveniente. Porque además nos gustan los mismos cortes de jeans. Es verdad. A ver si me están recibiendo con excusado nuevo, ¿eh? Para que cagues como una reinita. ¿Sabes que no sé muy bien hace cuánto que la gente no viene a la casa de Colombia vía vlog? Ah, porque yo te hace de rato. ¿Sí, no? Este es el escritorio especial que tiene Simón para que trabajemos aquí arriba. No lo hemos usado mucho. Siento que desde que lo mandó a hacer hemos estado aquí dos días. Este es chido porque sí, justamente, puede bajarse. Vamos a ponerlo así para poder trabajar parados. Lo importante es que... Se apoya acá. Y así una puede editar parada. Ajá. Con su faja especial de edición. Exactamente. Ay, ¿por qué es tan precioso? Yo creo que yo más bien lo que necesitaba de esta natividad era solo ver tu carita mientras edito. Qué bueno. Tráeme, déjalo, bobo. Siento que es sin duda el vinilo más bonito que hemos hecho. Sí, está muy precioso. También está cool. Creo que la gente no sabe... No mucha gente sabe que está pintado literal la mano. Sí, es un óleo. Un óleo gigante de David de las Heras. Y saliste igual de precioso. Qué bueno. Dijo que había sido yo el más difícil de pintar. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por las gafas. Oh. Eso dijo. Y nos regaló los originales de las Herro Retratos. Sí, vi. Ese sí lo vi. Es que te digo. Qué bueno, gracias. Hace poco Simón me explicó cómo se graba la música en los viniles. Oigan, sí creo que es magia. Se me hace una puta locura que eso suceda y que graben líneas en cosas que reproducen sonidos que escuchamos. ¡Wow! Qué me vea yo. Y yo, I was today, you're sold. Creo que mi faja me queda grande y ya la estoy forzando. Pues es que el tema es que quiero que me apriete bien, pero si llega a este límite ya la estoy forzando. Lo está arreglando con gafas. Porque Simón es de los que resuelven. Ahora, Simón también es de los que no pasa tanto tiempo en ese lado de internet. Entonces probablemente no he escuchado el mame de los que resuelven. ¿Cuál es el mame de los que resuelven? Exactamente. Yo toqué el gafas. ¿Qué es el gafas? 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 Se tiene que resolver no solo en cuestiones prácticas que involucran gafas, bello. ¿Entonces? Pero creo que es un buen consejo. Emocionalmente, presencialmente, en las tareas del hogar. Muchas cosas que sí podrían involucrar gafas. Muchas otras que tal vez no. Depende de tu actitud y la creatividad, diría yo. Hoy, hace un año, nos estábamos separando cuando tú prometiste que ibas a venir. Y me engañaste. ¿Me estás recriminando? Sí. ¿Es un reclamo? Sí. Qué grosera. ¿Por qué? Porque estabas fuera de mi control. No tienes razón. Esto es hace exactamente un año. Delicioso. Qué delicioso, joven. Mira, me regalaron mis obis esta bolsa. Aquí la traigo. Traigo mis maquillajes en ella. Cumplió un año completo. Esto es eso, maña. ¿Estás listo? Ya. Pensé que aquí no venías. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si tu mamá quiera andar implementando noches de pijamas por las familias internacionales. De Latinoamérica. Sí, sí, sí. Ah, el año pasado fue cuando mi mamá les mandó pijama a tu familia para que hiciesen una pijamada. ¿Recuerdas? Y diría que todo el mundo en español se vista conmigo esta Navidad. Esto es de parte de mi mamá. Se los queríamos dar antes de Navidad porque justo es el propósito. ¿No teníamos bolsas para empacarlos? Mi mamá lo mandó en cajas pero era imposible transportarlo. Mira, Juanín. Deja que venga en la sala. Y tú tómalo en la cocina. Yo coge, coge. Cógelo, no importa que no lo quieras. Como el alcance de Gabriel con María. Cógelo, no me importa. Órale, qué fuerte. ¿Dirías que el alcance de Gabriel no conocía de consentimiento? De ninguna manera, dios de consentimiento. ¿Es en serio? No, esto es muy divino, Monchi. Tú me estás estudiando. Mira. La de, ay, no, qué regalo tan hermoso. A cambiar. Estas son esas cosas que si uno no se pone, no procede. Hasta el próximo año. Es lo que te dije, por eso me dijo, hay que dárselas en Navidad. Y yo puse un pijama navideño. Pues por eso, para ponérselas en Navidad. Tienen toda la razón. Lo siento, ahora lo leí. Miren, ese es el villano de Frida. ¿Ese es mancha? Es es mancha. Hace un año todavía vivía Frida acá en Colombia. Por aquí debe de salir. Hola, Fridora, es bella. Ay, estaba guapo antes de ser mi hija. Yo le había puesto... No se dejaba coger. Mira, ¿viste? Sí, se salía y todo. Que lo abra. Vuelve a hacer tu cara. Ay, esto está bien. A ver qué es, muestra. No, voy a preguntar mucho porque no sé exactamente de qué se trata. No sé si es para ver los negativos, es para escanear los negativos, pero es para... Sí, literal, es un escáner para negativos. Eso está espectacular. ¿Eso es hoyo dormida? Ajá. ¿Dónde es ese hoyo? De acá, de Bogotá. Ay, ya leí la forma. Estos son la casa de enfrente. No, 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 no Gracias.